La buena noticia es que desaparecieron aquellas enormes colas. Vamos con otra información. La repentina lluvia de la noche causó estragos en varios puntos de la capital. Entre estos, el colapso del techo de un restaurante, inundaciones y fallas temporales en el servicio de energía eléctrica. Alonso Castillo y el recuento a continuación. El techo de este restaurante, ubicado sobre el boulevard del ejército en Soyapango, no soportó la cantidad de agua y colapsó lesionando a ocho clientes. También fueron trasladadas dos empleadas del local quienes sufrieron shock nervioso. Una señora sí presentaba un trauma a nivel de la columna, un trauma frontal, presentaba un hematoma a nivel de la frente, y la señora dice que no se recuerda nada de lo que le pasó. Entonces ella fue trasladada hacia el hospital Molina de Soyapango. Y un señor también que tenía un trauma a nivel de la cabeza también, sangrante, que también hubo necesidad de trasladarlo. Aproximadamente han salido 10 personas lesionadas de este incidente. Miembros del cuerpo de bomberos inspeccionaron el local para determinar la causa y concluyeron falta de mantenimiento y limpieza. Aparentemente pudo haber sido falta de limpieza de alguna cantidad de hojas u otra acumulación de basura que pudo haber en la parte media. Y eso que el agua no circulara con facilidad y así filtrarse en la parte interna del techo hasta colapsar. El gerente de la sucursal se comprometió a hacerse responsable por los daños efectuados a las víctimas. Y a pesar de las hipótesis de los cuerpos de bomberos, él afirma que el establecimiento recibía el mantenimiento adecuado. Posible, aunque tenemos la parte trasera, es una zona con alta vegetación, que es causante de este tipo de problemas. Algunos heridos fueron trasladados al hospital del Seguro Social Amatepec y otros al nacional Molina López. Viene golpeada, ya le tomaron placas, radiografías, tiene un hematoma bien fuerte aquí, tiene un golpe así, fuerte aquí, y pues dice que le duele la espalda, la columna. Realmente no sé hasta qué punto podría ser este... que como esté de golpeada, pues gracias a Dios está consciente. Pero lo que me preocupa es ese golpe que tiene acá. Los cuerpos de socorro también reportaron inundaciones en tres colonias de Soyapango. La comunidad 1 de octubre, de igual manera Bosque del Río, y también tenemos la campanera, verdad, las que han salido afectadas por las lluvias, ya que al parecer pues se taparon las tuberías, verdad, y eso ha ocasionado pues las inundaciones en estas tres colonias. En el municipio de Aguilares hubo alerta por el rebalse del río Selguate, aunque sin causar estragos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.